Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbun y aquí os traigo el noveno episodio de Marvel's Spider-Man 2, continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio, no me he movido ni un solo centímetro, palabra de Scout, y desde aquí continuamos como siempre, rautos y veloces con el cuervo de juego de tronos. Si me dais un segundo, no sé si me van a dejar cambiar el track ahora mismo, veis ahora no podemos, bueno en cuanto acabemos la misión lo hacemos, de acuerdo, venga, ahora toca luchar un poquito, recordad que estamos en plena misión, como pensé que esta misión podría alargarse un poquito, he preferido dejarla ya para este capítulo y así pues básicamente poder jugarla completa. Vale, guay. Madre mía. Guau, 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 guau. Vale, ¿esto qué es, tío? ¡Qué locura, tío! Guau, 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 guau Qué pesaditos, de verdad No soporto a los que se quedan en altura, tío No lo soporto Ay, perdón, que me quedo atascado Uy, se va a pegar una buena torta Ahí está el laboratorio ¿Estáis no tan bien? Por ahora Mal asunto, deberíamos acabar con esto rápido ¡Deprisa! No dejaremos que le agobines la noche al jefe Espera ¿Esto no le agrada? Hoy en día los tiros de guión ya no se valoran Si vuestro espíritu es tan impresionante ¿Por qué no nos hace frente? Me haría el perder el tiempo Pero a ti, ¿no? Este grupo no tiene mucha autoestima ¡Dispara, idiota! MJ, ¿qué tal cinta la coja? Tú, manténlos ocupados No dejaremos que le agobines la noche Es fácil decirlo No puedo volver a hacerlo ¡Spiderman! Voy todo lo rápido que puedo, amigo Connors Pero... Esto es un no parar de machacar enemigos ¿Hay alguno más? Sí, hombre, y tanto Chumbia, que me cuesta esquivar, ¿eh? Ahí está Esto, esto, esto Puedo usarlo para hacer un antídoto Nooo, lo van a pisar Qué malo es Guau, la transformación, chaval ¿Por qué lleva el traje del juego? Si yo le puse el otro Ostras No, Verón es el otro Bueno, todavía no es Verón, técnicamente Pero... Ostras, qué guapo, tío Litherman Mirad el traje O sea, es que no sé si puedo Escena, ¿vale? Pero es que No sé por qué No me dejan mover la cámara Porque ya estoy moviendo Dándole aquí a mover cámara Pero no me dejan No lo entiendo Último intento Perdonadme, ¿eh? Madre mía, cómo se ve Bueno, venga, chicos Disculpad, de verdad No me dejan mover la cámara Libremente No sé por qué Pero podéis apreciar, ¿no? La rotura del traje Como se ve ¿Qué le habéis hecho? No me gusta nada Piensa que Esta va a ser Tu cicatriz más chula Ya Mejor Creo que no Estoy respirando Aguanta, Speedo Te mataré ¡Pues hazlo! ¡Cuidado! Lo sé, lo sé, lo sé No pasa nada Vamos No Un momento Un momento ¡Venga! ¡Levanta! Va a pasar algo gordo, seguro Con el simbionte este ¿Recuerdas en quinto curso? Simbionte, simbioide No, no, mantente despierto ¡Beth! ¡No! Atención, eh Era, era, se veía venir esto Recordemos que este tipo de simbiontes Barra simbioides No sé cómo se llama realmente No recuerdo Siempre busca el El organismo más fuerte Para adherirse a él, ¿no? Bueno Buen momento para probarlo, ¿no? Ojo, eh Cuidado Ostras, esto puede ser Ostras, Pedrín ¿Cómo se siente, tío? El, 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 el El golpe, tío A la hora de golpear a los enemigos ¿Cómo lo notas? Estoy flipando Estoy flipando Ahora mismo Hostia, se siente la fuerza en la potencia Cuando pegas los golpes Con el La vibración del mando Con la vibración áptica El bel sen Es increíble Y el pobre Harry Que se queda sin traje ahora Vaya gracia, ¿no? Es para mí Si Harry Con la poca experiencia que tenía Le estaba dando el palizote del 15 Imaginaros Peter Madre mía ¿Esto afectará la salud de Harry o no? No seáis plastas Me encuentro bien ¿Me traes agua? Qué guapo el traje, tío Cómo se ve, ¿no? La, la textura Entonces Parece chapapote Si Eso significa que sin él Si De acuerdo Hay que averiguar cómo devolvérselo a Harry ¿Qué hiciste para dármelo? Yo No lo sé Solo Solo pasó Está bien Probaré Me da a mí que no Que el traje se queda con Peter Es más fuerte ¿Tienes algo en tu...? Aquí Madre mía Eso, no me lo crees Oye, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien Lo intentaré Vamos 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 Lo siento No sé No sé cómo hacerlo Necesitamos al Dr. Connors Aunque Ahora es un reptil babeante Craven El suero Lo lleva en el cuello Eso es lo que usó con Connors Si Si conseguimos el suero Podemos analizarlo usando este equipo Y hacer una cura Y hacer que Connors vuelva de la cartolantia Intentaré rastrear a Craven Seguro que ya se habrá ido de ese Bueno, por suerte Le queda bien el negro, ¿eh? A Peter Bueno, pedazo de misiones, chicos Hombres buenos La empezamos en el capítulo anterior Un traje nuevo Pues sí, y tanto Hay una tienda de empeños del Little Odessa Que se especializa en artefactos raros Como este cuchillo Empecemos por ahí Bien pensado Por raro que parezca Lo siento con fuerzas Me pasa... Me pasaba lo mismo ¿Cómo funciona esta cosa? Sinceramente No sabría explicarlo Yo pienso y el traje escucha Vale Quizá nos ayude a encontrar a Craven y su suero No dejes que te vuelva a puñar Por favor Normalmente intento que no Estaré bien, lo prometo Espero que funcione en ambas direcciones Vale, me voy un poquito para abajo, creo, ¿eh? Ahí, así, así me gusta ¡Uh, cuidado! Madre mía Ah, sí, da gusto cruzar el río, ¿eh? Huxon Sí, sí, yo seguiría yendo para allá Pero es que tengo que ir en la otra dirección Sí, sí, sé que en la azotea hay algo de esto Pero vamos a pasar de ello, ¿vale? Podcast Escuchemos el podcast, ¿vale? Últimamente en Harlem tenemos a la increíble y genial concejala Río Morales Me alegro de tenerte aquí, Río Me alegra haber vuelto, Danica Bueno, hemos visto informes sobre un intento de atraco en Harlem Por desgracia Pero el Centro Cultural de Harlem custodia objetos de músicos de color resilientes ¿Qué mejor forma de honrarlos que mostrando su misma fortaleza? Nos recuperaremos Si hay algo que me guste es el optimismo He oído que Spiderman puede estar involucrado ¿Qué puedo decir? Los ladrones de arte nunca se esperan una falsificación O a Spiderman deberían hacer planes para ambas cosas ¿Verdad? Spiderman estaba en el escenario del crimen, genial ¿Será guapo bajo esa máscara? Sí, eso dicen Bueno, Nueva York no sería lo mismo sin él Un aplauso para Río Morales ¿A qué Spiderman se referirá? ¿A su hijo o al otro? Si necesitas ayuda, pídela Nadie importante te juzgará Prometido Vaya, yo no lo habría expresado mejor Se despide, Danica Danica, venga, buen blog Me gustan mucho tus blogs, soy fan Le doy like a todos, ¿eh? Como tenéis que hacer vosotros en mis vídeos, ¿eh? Que al final Tiene poquitos likes y muchas visitas Bueno, muchas tampoco, pero ya me entendéis Unos cuantos likes más, no ven yo, mal ¿Pero qué ha pasado? Cazadores Llevan días viniendo por aquí Siento no haberte ayudado Oye, ¿puedes decirme algo de esta antigüedad? Casi, casi me mata No puedo ayudarte He visto estas cosas antes Vete, por favor Espera, puedo protegerte de los cazadores Ellos no me preocupan Creía que había dejado esto atrás en Volcogrado Han encendido las llamas Ahora esta es su jungla ¿Kraven? ¿Es el mismo o es otro? Han encendido las llamas Tío MJ me ha dicho que casi palmas ¿Estás bien? Eh Miles Nunca me he sentido mejor Debería haber Espera ¿En serio? Del todo Oye, luego te llamo Tengo que aguar unas hogueras Eh, vale Nada Quería hacer el sigilo, pero ¿Qué es esto de los fuegos que oigo? Tienen complejo de trepamuro ¿Está bien ellos o qué? Bueno, si bien era por mí mejor Así me ahorro ya tener que ir a por ellos ¿No? Vale Y así se apagan fuego ¿Cuántas hay? Esto será también Perdón Ya me dejaba algo Esto será también rollo Coleccionable o no ¿Vodka tipo el gogrado? Parece que es para alguna clase de fiesta Me pregunto qué celebrarán Qué feo por parte de Craven No invitarme Pero eso nunca me ha detenido Bueno, pues vamos hacia el siguiente Es en el edificio del frente Date la vuelta Esta fiesta es aún más grande Que la que preparamos Para aliviar ¿Crees que Greene Por fin ha encontrado Lo que estaba buscando? Lo he seguido Hasta los confines De la tierra Se ve No decepción en sus ojos Sin todos los rincones Pero esto Parece Este día Entonces Esta noche Beberé Estoy callado yo Como si hablando Hicera ruido ¿Sabéis? Desde aquí no llego Me gustaría poder apagarlo Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Siempre me la lío Tío ¿Tenéis permiso municipal Para encender eso? Ostras Se ha dado con la cabeza Ahí, tío Ven, perrito Ah, no he podido esquivar Oye, tío ¿Qué me ha pasado con los perros? Que no esquivo Nada, eh Ni una Bueno ¿Quieres morir, perrito? Nada No, no, no No puedo No puedo, tío No puedo, no puedo No puedo Madre mía, tío Que no podía ver el perro O sea, esto como era A ver Ostras Cómo se nota lo duro que está Con los Jostics, tío Es buenísimo, tío Lo de los Jostics de la Play O sea, la dureza que tú notas Cuando ellos quieren que estén los Jostics duros Mola muchísimo, tío Cuando está bien implementado Más bienes de lujo desde Polvogrado Para este evento No Debería haber otra cosa dentro del Vodka Esto estará llegando a algún lugar cercano Aquí no hay aeródromos Pero oír los muelles ¿Y esos mapas que hay ahí con montones de marcas? No 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 La violencia es innecesaria, hombre Vale, vale, vale Espérate Que no la quiero liar Nadie puede irte a invitar Pues a lo mejor Te estás equivocando, amigo mío Está dando caza a supervillanos Y de repente da un Espectáculo Harry se la habrá montado Está a punto de pillarme todo el rato Vale, aquí no puedo, tío Oye, tío Quiero ir a este paro de aquí Ahora Perdonadme, tío Que no me salía Macho Bueno Bueno, yo creo que ya va siendo hora de hacer las cosas Bien, ¿no? Señor ¿Se encuentra bien? Oye ¿Por qué no puedo esquivar? O sea ¿Me lo explica alguien? O sea No lo entiendo, tío Es que si me lo Si me lo explica alguien ¿Por qué si le doy a esquivar No esquiva? Vale Puedo llevar el cargamento Hasta tu jefe Ostras Nada Yo pensé que había que esquivar Cuando estaba en rojo No en blanco O sea ¿Me estás diciendo Que me acabo de dar cuenta En el noveno episodio Que para esquivar bien Tengo que hacerlo Cuando está en blanco? No es cuando está en rojo ¿En serio? Welcome to my life Con calma No tienes buen aspecto Deja que te ayude Hospital Por favor Hay uno cerca ¿Te mareas? ¿Cómo te mareas? Pensé Que iban a matarme ¿Qué querían? Ha desaparecido Parte del cargamento Durante el viaje Creían Que lo robé yo Bueno Ya hemos llegado Tranquilo señor No se preocupe Se va a poner usted bien Vale Eh colega ¿Cómo te encuentras? Estoy bien ¿Qué está pasando? Craven O Kravinov Va a dar una fiesta En el 718 de Kent He pensado en ir Parece un club social Un momento Ya casi estoy Ahí estamos Nadie ve a un tío Subir a una farola ¿O qué? Pues cámbiate La imagen clásica De Peter Parker No es apropiada Me parece que tengo El smoking Eso estaba pensando Yo antes O sea Si piensas En una roca concreta No sé El trácele Se convierte En esa roca Claro Vaya Un verdadero espía Un espía Un espía Un espía Paran 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 Un smoking Conmigo nunca lo hizo Eh Eh tú Ven aquí Llévaselo al guardaespaldas De Kravinov ¿Su guardaespaldas? Dima Ostras Fijaros en el brillo De la tapa En el reflejo Ray tracing Ray tracing Tío Como os digo El nivel de detalle Del juego Se nota que han puesto Aquí Especial Mimo Cariño Y vamos Y esfuerzo Y sin duda Va a ser un firme Candidato a los Goti este año Eh Mirad el suelo Tío El mármol Parece como mármol ¿Estoy yendo bien? ¿O? A ver si me lo haces a mí ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? ¿Eh? Pues demuéstramelo Y a él también ¿Sí? Cógelo ¡Qué tiemble! El veneno es muy antiguo Y ni siquiera sabes Cómo usar esa cosa Un auténtico cazador Se adapta ¡Hala! Cuanto más grandes son Más ruido hacen al caer Esos cazadores Estaban como cabras Aún no me puedo creer Que el traje me escuchará Ojalá mi traje Que tuviera este tipo De interfaz neuronal Podría trabajar con Harry Hacer de héroe Y tomarme unas vacaciones A la vez A ver musculitos Ese del atril Será el método Qué pena tío La taxidermia De esto de matar animales Para hacer los trofeos De caza ¿Ha llegado alguno De los portaescudos? Sí Está en la otra sala Junto al fuego El señor Kravinov Se unirá a nosotros Esta noche Tenemos ciertos No importa Maldita sea Craven nuestro equipo ¿Porta escudos? Hay muchos enemigos aquí Como tengo que luchar Contra todos Debe de ser ¿Qué coño es esto? Tengo que entregarle esto Al guardaespaldas personal Del señor Kravinov ¿Y qué te hace pensar Que soy yo? ¿Sabes que eres Enorme? Dima está hambriento Deberías irte Qué curioso Es justo lo que iba a hacer Pues vale Ascensor, ascensor ¿Qué tamaño tendrá Pues bueno Pues bueno ¿Qué hacías ahí plantado En la puerta? Dije que esperara No lo hiciste Yo estaba con mis cosas Callaos los dos Recogiendo todo Y en marcha Chao Madre mía Como haya un combate Ahora Esto se va a largar Sería la más normal Del mundo Pues fijáis Cómo se reflejan Bueno Está lloviendo Fuera Cómo se reflejan Los candelabros Las luces Ahí en el Detalles chicos Detalles Dicen que el diablo Está en los detalles Pero en este caso Catito Catito ¿Te crees que va a durar Mucho la puerta? Eso es Muy bien Démosle a Dima Algo de comer Que no tenga sabor A araña Esa carne Estará en alguna parte Ahí está Quizá algo de ese estudio Me ayude a encontrar A Kraven Pero primero A ponerse al delantal Ese cazador Está justo ahí En serio Tío No puedo hacer Una comida digna De un tigre ruso Guarda España Vale Bueno Ha salido bien ¿No? Quizá tenga que darle Un par de cambios menores A este Y ese cazador Durmiente Es gracioso Que nadie nos vea Cuántos cuerpos Junto a ese cazador Durmiente ¿Habéis oído eso? Ojo ¿Qué ha hecho ese tío? ¿De dónde ha salido ese tío? Más vale Más vale que no me vean ¿Pero qué? Eh, 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 eh Uf Qué rayada, tío Sí, me he rayado Un poco con los controles Chicos Es vuestro secreto Dima se echa la siesta Peter aprovecha Para correrse Si esto no funciona Solo hay otra cosa más En el menú ¿Tú? Va a tocar luchar Contra el tigre Seguro Hola Dima Te he vuelto Te traigo un aperitivo Dulce sueño El gatito Espero que no hagas Lo de la patita De que hacen los gatos Para jugar, ¿no? Cuando hay algo colgado Como un tronco Una obra maestra Del espiral Bueno ¿Y ahora qué? Debería echar un vistazo Por si se ha dejado El suelo de lagarto Por aquí Se acabará de ir Son un poco rusos, ¿no? Craven estaba Rezando Oye, hay gente que reza, tío Hay que respetarlo No veo el suelo De lagarto de Craven Por aquí Pero ¿Qué son estas Pociones? Me pregunto Si es así Como obtiene Su fuerza sobrehumana Vamos a ver Por aquí Si hay más suerte Cazador Filosofía del cazador Me he dejado algo Sí, perdón Me gusta leer Más de lo que esperaba Nada como un poco De filosofía Entre cacerías Pues no parece Muy inteligente, ¿no? Parece el típico bruto, ¿no? El típico salvaje Animal Que no atiende razones Aquí no está el suelo Esta medicación Es para quimioterapia ¿Pertenecerá a Craven? Cajón Casi me dejo el cajón, tío Su madre Daba comienzo A cada cacería Con esas palabras Es hora de rezar Guau Bueno ¿La capilla preparada? Santa Sofía Solo está a unas calles de aquí Craven tiene que estar allí Con el suelo Toca moverse Toca moverse Sí Oye, ¿no podemos salir Por la ventana? ¿En serio? Esto lo pinta bien Diva Diva Ops No es lo que parece Buah Sí, bien Combate Vale Traje Veamos ¿Qué puedes hacer? Harry no me dijo Que se sentía Esta sensación Esto es peligroso Esto es adictivo Vale Siento tan fuerte Vale Esta cosa sabe muy bien Como me gusta Crear Madre mía Es como se nota Tío Que es fuertísimo ¿Dónde está el resto? Vale 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vale Pues nos hemos quedado solos ¿No? Nos queda alguien más Amigos míos ¿Es el último? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Tenía que haber un grandullón ¿Cómo no? Dios, me vuelvo loco, tío A ver ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Están dando Ah, pensé que ya había acabado con él Ostras Se acabó ya Madre mía Tío, oye, qué fuerte eres, tío No puedo, eh, tío Oye, pero céntrate, tío Dale, 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 dale a él Nada, tío Me va a hacer el lío este Ostras, no puedo esquivar, tío No, tío, ahora que lo voy a dejar inconsciente ¿Se le acaba en esto algún día o no? Bueno, mal Ahora falta el grandullón, ¿no? He estado bien No he sido yo No Mejor ponte hielo Sí, claro O una tirita Eh, Pete ¿Hay suerte? Un rastro de Kraven Pero creo que sé dónde está ¿Qué tal el traje? Es raro Es como si me cometiera No te preocupes, colega Me encargaré de todo Prometido Y bueno, chicos En vista del éxito Pausaremos Dejaremos aquí este episodio Como siempre Espero que hayáis disfrutado del mismo Si así ha sido Podéis apoyar dejando vuestro me gusta Y compartiendo en redes sociales Cosa que me ayuda muchísimo Preguntas, dudas, sugerencias Consejos Os invito a que dejéis vuestro mensaje Que no es de vergüenzilla Siempre es un placer Leeros y responderos Un saludo Y nos vemos En el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós No os lo perdáis